La estrella representa lugares históricos de Chiapas. En las montañas hay muchos lugares. Hay unas cascadas que vienen de rocas húmedas y calorosas. Hay aguas dulces, aguas saladas, como en el río de agua caliente. En unos lugares pueden haber tal vez arcoiris o piedras bonitas. Hay cosas que brillan, hay cosas que no. Hay un lugar con una parte más helada. Hola, soy Estrella. Yo estoy representando a la TAC. Estrella es un sitio arqueológico maya ubicado en la selva de la Candola. Ubicado en el municipio de Ococinco. Ococinco era un sitio que tenía una relación muy directa con Yachitlán. Ya que formaron una alianza para poder dominar la zona. Estrella es un sitio que tiene una relación muy directa con Yachitlán.